Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. En actividades deportivas de media y larga duración en la montaña, como puede ser un trekking o una larga travesía, es posible que preveamos la necesidad de recoger agua para los siguientes días. Si es así, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones básicas. Lo primero será recoger el agua, pero hay que tener en cuenta algunas normas básicas. Nunca recogeremos agua de una zona estancada, siempre la recogeremos de lugares donde fluya, como arroyos, manantiales, aunque evitaremos zonas donde cerca haya excrementos de animales o vertidos desconocidos. También podremos recoger agua de lluvia. En segundo lugar, procederemos a potabilizar el agua. Para ello, existen muchas técnicas, pero quizá las más sencillas y fáciles de poner en práctica son hervir el agua durante unos 5 minutos, si contamos con un hormillo. Utilizar pastillas potabilizadoras, que encontraremos en establecimientos especializados en deportes de montaña. Utilizar yodo al dos por ciento, disponible en farmacias, aplicando de dos a diez gotas por cada litro de agua a potabilizar y dejándolo actuar durante al menos 30 minutos. También existen pequeños aparatos potabilizadores específicos para este fin. Esperamos que esta cápsula os haya sido útil. Os animamos a conocer más aspectos de nuestros deportes de montaña conectándoos a nuestras cápsulas formativas. ¡Hasta pronto!